¡Buenos días Fishing Lover! ¡Buenos días! Está aquí la tropa. El Romera Team, Cebolla Fishing, Daipin Love, Ertito Jose, Kiko, nuevo colaborador, nuevo compañero de la Tenka, el Padre Candy, esto empieza. Bueno Kiko, ¿te vas a entrenar hoy hermano? Vamos a ver si empezamos y arrancamos el día y a ver qué tal se nos da. Venga, vamos al lío, ¿no? Bueno, día especial, día especial, día especial. Mi padre, mi padre está aquí con nosotros hoy. Dicenlo. ¿Qué pasa? Buenos días a todos. Vamos a la Tenka, padre. Vamos a intentar por lo menos divertirnos. Eso es lo principal. Vamos al lío, que esto empieza. Venga, son las 7, aquí se empieza a pescar a partir de las 7. Tenemos allí a Toretto, al fondo, Cebolla Fishing, Ertito Jose, que ya se está quejando. Después, si no pican, empezaremos a hablar de la suciedad de pescadores. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No hay sitio para pescar. Horrible, horrible. Pero bueno, vamos a empezar a pescar. Bueno, vamos a empezar la temporada a ver qué tal este año y a ver cómo se... se portan las Tenka, vamos, este año. Póntate tú bien, que tienes alcebolla, tienes alcebolla negro ya. Tienes alcebolla negro. Cebo. Espérate. Antes de nada. Eh... Os dejaré por aquí el link de su canal. Cebolla Fishing. Ahí, la Tenka. TV, TV, TV. Así que suscribiros que... La Tenka. Empezamos. El primer día. Vamos a ver qué tal hoy. Esperemos que no sea como el año que viene. El año pasado que fueron cangrejos. Este año intentaremos coger cupo. Ya lo veremos. Ahora os paso con David. David Pildo. David Pildo. Ahí está. Toretto Pildo, ¿qué pasó? Buenos días, señores. Ha llegado el día. ¿Qué os parece? Dentro de un ratito vamos a ver las ilusiones, si siguen por lo alto y si no, también. Porque si no traemos comida, venimos cargados de tonterías. Eso es. Y la Tenka, niño. Eso es, Loco. Otro añito más, la Tenka. Bueno, gente, me he cortado porque estos tienen más palique que la hostia. Me voy a mi sitio. Esto empieza. Y vamos a ver. Un, dos, tres probando. Un, dos, tres probando. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy la Tenka promete. Vamos a probar. Hoy que me traigo el equipo a las espaldas, los voy a dejar que ellos tiren primero y después, ya Dios dirá. Allí se marcó el casicupo. Venimos con el Papa, el Papa Gandhi, el Tito José, y el Patrón, Cebolla Fishing y los mosquitos. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Un saludo y suerte. Y suerte. Y esperemos que disfruten el vídeo. Por la sacada. Por la sacada. Dile algo a los norteños y al manchego. Arkay. Madre. Esperemos que no se paren tampoco. Tiene una de cubo. Tiene una de cubo ahí. Hija puta. Angelito, me acuerdo de ti. Aquí sí hay Tenka. Seguramente en el Pardilla Freezing ese que tuviste ahí. Pardilla Freezing. No sacaste tanto como es aquella allí. Pero bueno. Todo promete. Angelito, un saludo a Arkay y otro para ti. Y os dedicamos hoy la velada. Chicos. La Tenka Time. La Tenka. карции Como Cebo has estrenado el día, pero es chiquita, no? Si. Bueno, no tienes el mate. Pequeñita Hay que dejarla. Venga, señora. Ahí va. Eso, de Cebo. Mira, mira, que tengamos fiesta. Hola, hola, Simeone. Hola, hola, Simeone. Toma. La tuya le estabas hablando. Ya. Mira. Está picada. Bonita naranja, ¿eh? De las naranjas. Sí. Qué bonitas, ¿eh? Ahí tenéis la tenca naranja, niño. Ahora me ten. Del padre Gandhi. Ahí lo tenéis al tío, ¿sabes? Entre el cebolla y el padre la están ahí liando. Ahora os tocará el Tito Joshi a mí. Empezar con el tema. Mira que bonita es. Mira que bonita es. Mira que bonita es. Como siempre. Vamos a dejar distreint. Vamos a la delantera. Vamos a ir a la costa. Vamos a mantenerlo a la costa, niño. Vámonos, ¿cómo se la llevaba? ¿Cómo se la estaba llevando? Vamos a medirla, Cebo, vamos a medirla, está ahí tranquilo, está ahí tranquilo, he venido para medir la tenca solamente, ¿qué tal? Sí, esa sí la tienes, mira, mira, no te brinques, sobra, no, no, ¿dónde está? Cebo, la segunda tenca, mamá, mamá, cómo está cebolla fishing. Gracias. 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 ¿Puedes? Me pasa igual, no sé por qué. Si está clavada se va a quedar ahí, que está picada, no ve que se la lleva para allá. Vamos Cebo, que tengo la caña picada. Una paja tenca, sabes? Ella va a decir que es tuya encima. Vamos, sácalas, ¿qué estás haciendo? Sácalas y se la deja a la dedito. Tranquilo, tú. Sácalas por ahí. Mira la cebolla con mi caña, sacando las tencas mías, ¿sabes? Vámonos, vámonos, está bonita. Vamos, Benicina. R-Way, mira, 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 cómo bonita. R-Way. Hombre. Espérate, espérate. No, si espérate, no. Bueno, pues, aquí tenemos ya las tencas de porte. Las tencas más grandes que las percas fluviatelis, arcai. Mira bonita. Mira que tenquita más bonita. Mira. Y ya no, ámonos, ámonos, ámonos. Ámonos, ámonos. Cuidado. es una vallita la partida de la típica ya estamos todos enganchados no se que va a estar ahora nos vamos a dar un poco nos vamos a dar un poquito ya estamos tuned tenemos típica so vamos a ver Escucha, voy a desmontar la inglesa, no están picando, pues voy a probar, ¿sabes? El muchacho sacó ahí alguna al final, el muchacho tuyo. ¿Dos acos? Sí, ¿eh? ¿Qué pasa, pelete? Espérate, espérate, que me acabas de llamar, me ha picado, espérate, ostia, la tenka con el arcai, ostia, ostia, qué bonita, ostia, espérate, espérate, cebolla, está aquí el arcai, vaya, vaya java, ostia, pica en directo, pica en directo, mira que bonita, el minuto el con, corre, cógelo, cógelo, mira que grande, mira que grande, pero cógelo, tenka, cebo, madre que ha hecho tenka, tú, hoy haces el cujo, hoy la lía, ostia, qué bonita, mira como la ha cogido, ostia, tú, me ha llamado a la inglesa, niño, a la inglesa, ahora te la manda, hoy estamos Rubén, yo, José y Candy, bonita el padre, bueno Fish and Lovers, como habéis visto, tenemos arcai al teléfono, y ha sido la tenka, la tenka del año, mira que tenka más guapa, eso se os da bien, cabrones, no sé, una buena tenka, tengo el arcai al teléfono, vamos a guardársela, y ha sido montada la inglesa, y están más lejos las tenkas, qué pasa Fish and Lovers, buenos días Fish and Lovers, bienvenidos un día más, la tenka en directo, la tenka en directo, me ha llamado y claro, la tenka ha picado enseguida, a ver si ha llamado más veces el cañán, la otra vez, la otra vez fue la nere, esta vez el arcai, claro, pero yo llamo pa' felicitar, claro, son cositas, Omicron espabila, uff, Omicron, jajajaja, ya ha sacado una, no la voy a sacado, llama al Candy y hace una foto del viejo, si el Candy es el que ha abierto la lata, hostia, el Candy como anda tú, estamos aquí que nada, el cebolla viene aquí a limpiarse con mi trapo, yo no digo nada, hostia, he visto por ahí una sacadera que estaba a tope de tenkas, ayer estuve yo por la tarde, ¡Adiós! Bueno gente, un momento bocadillo ya habéis visto la técnica que ha salido desde la llamada de Arcaich gracias como siempre a Cebolla Fishing una amiga en carretera me ha ayudado a sacarla y bueno, está pegando mucho el sol aguantaremos un rato más está escuchando radio de olé se han parado pero bueno, vamos a seguir un ratito más y a ver si suerte, vale vamos al lío con cabello de lomo Bueno Cebo, resumen de la jornada bueno, pues hoy hemos estado aquí dándole un poquito ayer se dio mucho mejor pero hoy tampoco es que se haya dado mal pero bueno que nos vamos contentos dentro de lo que cabe ya sabemos que van saliendo poco a poco y ya está Chacho, espérate es una mancha es que no veía la boya, perdón y nada, esperamos pues eso que vaya bajando esto ya que se va a poner un poco el agua o que suelten el agua un poco para que pique pero bueno, ya vemos viendo que esto ¿para qué me quita? ayer se vino con su colega sin las cámaras y casi saca el culpo, ¿sabes? y no nos avisó a ninguno ni a Tito José ni a mi padre ni a mí, ¿sabes? se vino con su colega y nos la lió no, no sé si se lo sabía no sé si se lo sabía no sé si se lo sabía así que venga vamos a ver y aquí el amigo Tomás ese el Tomás también también estuvo ahí eso es vamos a preguntarle al padre Gandhi y a Tito José a ver qué se cuenta bueno padre ¿qué tal se ha dado la jornada? no, nada por lo menos una he sacado algo, algo una tenca naranja muy bonita sí, muy bonita pero vamos la pesca está muy malilla todavía por lo menos por la mañana no hay nada que hacer el cebolla nos ha engañado sí, el cebolla estuvo ayer por la tarde y se divirtió pero hoy mal hoy es un pájaro no me hablo con el tío que dice que está muy callado se ha comido un bocadillo muy temprano Josélito ¿qué pasó? vaya tela hoy, ¿no? vaya mañana prefiero la tarde prefiero la tarde porque veo que la tarde pica más por la mañana poca leche una es rabiando para que el maestro se suele comente coja una está muy mala esto está muy mala entonces firmamos ya para venir por la tarde las próximas veces sí, sí, sí yo prefiero venir por la tarde por la mañana vamos, firmo para venir por la tarde pues ya está no nos metamos en más a partir de la tarde, macho se arrima mucho más acá el próximo tiempo de la tarde ahora se meten para adentro y no quieren estas tencas ya no sabemos cómo actúan bueno, estamos un rato estamos un rato y nos vamos, ¿no? sí, en cuatripas media orina media orina nos vamos bueno y ya hasta otro día si Dios quiere vamos a ver si hacemos algo más si no nos vamos a José sí, señor bueno mira, mira mira lo que está picando mira lo que está picando madre mía mira lo que está picando esto, esto esto hace lo mío bueno, gente muchísimo aire como estáis viendo que se cae todo muchísimo aire ya no se puede estar aquí pero no nos dejan picar las tencas las gamusas nos tienen fritos nos tienen fritos todos los días hemos hecho lo que hemos podido Chacho, te quieres callar un rato Chacho que estoy aquí hablando con la gente vaya voces que pega para que el campo soy yo, el cebo, ¿sabes? perdón nada, gracias a ti por venir luego os comentaba que mucha gambusia no nos deja picar la tenca hemos tenido que sacar la inglesa pescar más largo pero así de todo hace muchísimo aire el tinto hojista que me enfocaste muy temprano mi padre te da la toalla el cebolla perdió la sombrilla esto es una atástrofe así que antes de que pase cualquier desgracia vamos recogiendo y nos vamos producto más de la tenca aquí en tu canal mi canal Cebolla Fishing TV ahí lo tenéis así que nada vamos a recoger y nos vemos pronto bueno Fishing Lover hemos terminado la jornada prometía con muchas tencas muchas capturas porque el día anterior el cebo fishing estuvo aquí y casi nos hizo el cupo como os contaba antes pero al final nada de nada y es hora de marcharnos hace muchísima galo estamos a 40 grados y ya no se puede estar aquí ¿no gente? pues sí ayer fue una gran velada no pude echarme el equipo a mi espalda pero me vine yo ¿qué pasa? que di el 2 de pecho y hoy me lo he traído hoy me lo he traído ¿sabes qué pasa? y los mí pobres pues bueno pero hemos disfrutado dentro de lo que cabe hemos disfrutado porque ya han salido algunas la cuestión es pasar las mañanas ya cojamos o no cojamos José viene Stipri mira bueno déjalo que ni lo guarda que ni lo guarda bueno padre una palabra acá al canal al canal pues ¿qué queréis? soy nuevo y aquí me tenéis y tu libro para cuando? pero he abierto la lata he abierto la lata con una tequina muy bonita he cogido una naranjita muy bonita eso sí tienes que decir que queda más bonito Oran Fishing Oran Fishing eso es porque en la tarde hora hora happy la verdad buenas noches pues sí venga nos vamos ya que no hay quien aguante esta calor nos vamos ya porque esta jornada se ha acabado hasta la próxima dile algo a Cipri hasta luego Cipri digo hasta el jueves y venimos aquí no hay corte ni pega aquí como sale como salga venga que nada que se acabó la jornada señores esto es lo que han dado de sí y nada Piscis 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 no la técnica del año mira que técnica más guapa eso se va a ver Piscis Piscis no bueno gente oyeee 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 oyeee